Hola chicos sean bienvenidos a otro nuevo episodio de Terraria Android 1.4 Y en esta ocasión nos vamos a enfrentar a la reina slime Este nuevo boss de esta nueva actualización Bueno ya no nueva pero bueno me entienden no? La mas reciente Entonces bueno lo que me ha costado de verdad chicos Encontrar lo que seria el cristal gelatinoso en las Gelatinoso perdón se me lengua la traba En las cuevas de la bendición Hace inclusive tiempito que no grababa con voz aqui en Terraria Entonces por eso tambien me estoy confundiendo demasiado Pero bueno chicos como dije nos vamos a enfrentar a este boss No tengo idea de como enfrentarme realmente Solo se que vuela osea le sale alas y vuela como diria el meme Entonces bueno vamos a ver como nos va Y bueno igual a ver que cosas nos dropea Porque eso si no he investigado que cosas nos puede dropear Pero espero que sean demasiado interesantes Tenemos que seria el yo-yo de Cthulhu Tenemos lo que seria bueno este no? Este báculo de tierra que lanza unas bolas de tierra gigantes Tenemos el hacha de mano poseida que hace demasiado daño Tenemos la poderosísima espada terra o terra blade Que bueno si no han visto como la hicimos esta en el episodio anterior En una lista de reproducción de la serie de Terraria Y tenemos vial toxico bueno eso ya no creo usarlo Y la mega tiburon como no con balas de nano bala Que hace 17 de daño a distancia Entonces bueno vamos a ver como nos va en esta pelea Vamos a invocar lo de ah esperen las pociones obviamente No la tomamos ya no tomamos esta Perfecto chicos y ahora si vamos a invocar a la reina slime Creo que estamos preparados perfecto preparados Ok ok ya le hemos invocado chicos Si ven un poquito no se si vaya a mejorar la calidad un poquito Pero es que ya cambié de teléfono Pude pasar mis mundos a este teléfono gracias a drive Entonces bueno ya podemos grabar con mayor comodidad en teoría No voy a poner la montura chicos Si sigo teniendo la montura de slime No me pregunten como pero la sigo teniendo Pero me sirve bastante Ok ok ya le estamos quitando No 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 te me acerques no te me acerques no te me acerques Vamos a no no pero para allá para allá para allá Es un poquito difícil apuntar en móviles chicos Ok ok aquí tenemos a la reina slime Uy se mueve demasiado rápido hay que tener muchísimo cuidado chicos Porque se mueve demasiado rápido También no hay que alejarnos de la bendición Porque si no el boss se va a ir Solo se puede invocar en este bioma bendito Este ok la montura la verdad que siempre nos ayuda un monton Un montonazo perdón Vamos a ver si podemos fijar al objetivo A la reina slime Ok no estamos sufriendo ahorita daño Eso me gusta Bueno ya estamos sufriendo Bueno 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 Con cuidado con cuidado Cálmate señora Señora reina Vean vean ya le salió alas No puede ser Ok 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 yo hay que tener demasiado cuidado Demasiado cuidado Porque ahorita está fácil Pero no se como se vaya a complicar Ok No 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 es que no le estoy dando Perfecto perfecto Le estoy dando Ok ok vamos a matarla Perfecto chicos No 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 reina slime Reina slime por favor Por favor cálmese Cálmese Yo solo quiero su jugoso Su jugoso slime Pero no no es necesario Para que para que usted se ponga a pelear Como una señora Este ok No 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 Tranquilícese 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 Ok está siendo No está siendo tan complicado de momento chicos Espero que no se complique más Pero bueno La verdad que les digo Me ha costado demasiado Encontrar este cristal En las cuevas de la bendición Y bueno esperemos que de verdad Nos dropee algo muy importante Porque creo que lo complicado ahorita Por lo que estamos viendo Es encontrar su invocador Ok ya casi lo matamos chicos Perfecto Ya nos falta muy poco Y con solo la pura terra Terra blade Lo estamos haciendo Para que vean el poderío De esta super espada Todavía falta la zenith Solo que la zenith No la podremos crear Porque nos faltaría La espada mágica La primera que se encuentra En un santuario Ok la hemos matado Ok ¿Y qué nos da? Ok vamos a ver ¿Qué nos ha dado chicos? Nos da pantalones de asesino De cristal Aumenta la velocidad De movimiento Ok Y una armadura ¿Y esto qué es? Globo de slime brillante Consumido Está lleno de agua Ok ya chicos Es lo que nos ha dado Nada más Supongo que si matamos a otra Nos va a dar otra cosa Diferente Pero bueno A ver esto ¿Qué hace? Supongo que al chocar al suelo Hace algo ¿no? Nada más es como una goma De slime Pero bueno chicos Al menos la hemos derrotado Por la experiencia Y para que ustedes Se den cuenta Digamos del nuevo boss De esta actualización En mi serie Porque obviamente Ya lo conocen Pero bueno Como es la 1.4 Tenemos que encontrar A cada uno de los bosses Y matarlos Entonces bueno Hasta aquí ha sido el video De venciendo a la reina slam La verdad fue bastante fácil Creo que este era Uno de los jefes O de los primeros jefes Que podías enfrentar Una vez entrando al modo difícil Porque si no estuvo Demasiado complicado Pero como era un nuevo jefe Había que pelear con ella ¿Qué nos vende este señor? Voy a mover esto Para que ustedes puedan ver Ok Personajero de pájaro En boca Un bebé arpía No es Ok No sé ¿Qué es esto? Medidor de DPS Equipa Demuestra tu daño Por segundo De hecho este es bueno Para crear un Algo chicos Sé que es para crear algo Pero bueno Hemos vencido A la reina slam Con bastante facilidad Con la terra blade Esta poderosísima espada Que repito Si no han visto Como la creamos Está en el episodio Anterior al anterior Si no mal recuerdo Así que bueno chicos Como observarán También aquí Creo que fue el mago O fue el Este señor ¿Cómo era? El que hace las cervezas Pues ya se me olvidó Su nombre De tanto tiempo Que no grababa aquí En Terraria Este Bueno Uno de estos Creo que fue el mago El que me vendió Este Este anclaje Para poderme Teletransportar Ahora sí Directamente A los otros puntos A ver ¿También me lo vende señor? No, no, no No señor Usted no Usted 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 Quiero hablar Hablarle Si ya no me lo vende Que bueno Que lo compré Es que está bien raro Chicos Porque a veces Me aparece que lo venden Y a veces no Pero bueno Nos ha vendido Este anclaje Y ya nos podemos Teletransportar Directamente A la selva Como verán Aquí al punto De la selva Disculpen eso chicos Y de aquí Nos podemos Teletransportar Al bosque Que está por acá Y perfecto chicos Como verán Ya podemos Teletransportarnos A distintos puntos En el mundo Muy 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 fácil Y bueno Aquí de regreso Nos vamos a ir Otra vez Hasta acá Aunque también Podemos usar el espejo Pero bueno Esto la verdad Me ha servido Muchísimo De mucha ayuda Y bueno En los próximos capítulos Voy a ir Otra vez a la mazmorra Porque hay nuevos enemigos Como el paladin Les voy a estar poniendo Imagen en la pantalla Y nuevos fantasmas Para obtener ectoplasma Y nuevas armas Obviamente chicos Porque esas armas Están rotísimas Y bueno Para que ustedes vean También el miniboss Así que Los veo Y los espero Hasta la próxima Donde también Nos vamos a enfrentar Al cultista lunático Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!